Señor Burns, preparamos un número musical para la gran noche de Carlos. ¿Puedo decir algunas palabras? Ah, yo, yo, quiero toda la atención solo porque es mi fiesta, ¿verdad? No me retiren, por favor. Mi empleo es lo único que me mantiene vivo. No me casé y mi perro se murió. No he terminado. Sí, ya terminó. ¡Ay!